¿Ustedes usan de una banda? ¿Ustedes qué tienen que decir? No sé, esta banda es de puerto. Ellos son de los... ¿Y ustedes qué tienen que decir? Vítate la gorra, vítate la gorra tú, vítate la gorra. ¿No tienen que decir nada? A la persona que decís nada. ¿A qué se dedica usted? A trabajar en el mercado. Comando, ¿y motivos de ese operativo? ¿Por qué fueron las personas? Es una bandita que le apogan los 40 en el aguacate. Estaban seguimiento desde esta madrugada. ¿A qué se dedica esta banda? Supuestamente dice la ciudadanía que se atracan, a robar en la zona y a cerrar la vía para correr ese tipo de motocicleta que tiene preparada, que usted puede ver la llena de vehículo. ¿Está impuesto a acostarse en la tabla? A la izquierda, a tomar la barra. ¿Y ha ganado usted en la carrera? Yo, otra vez. Pásame los 4 metros recorrer usted en esa motocicleta. A 700. A 700.